La lepra Fitale tiene 35 años. Cuando era adolescente, contrajo lepra y llegó a la antigua leprosería de Gambo con la enfermedad muy avanzada. Pero lograron frenarla. Desde entonces, reside en el llamado Barrio de los Leprosos, un conjunto de viviendas que se ofrecieron a los pacientes de lepra procedentes de zonas muy lejanas. Cuenta que la enfermedad le dejó parálisis en un ojo, las manos atrofiadas y los pies deformes. Se cubre con telas para evitar rozaduras y acude al hospital para hacerse las curas necesarias. La lepra sigue presente en 114 países, provocando la discapacidad en más de 2 millones de personas. El Hospital Rural de Gambo está especializado en el tratamiento de esta enfermedad. La lepra es una enfermedad infecciosa. La produce una bacteria y se transmite, parece ser fundamentalmente por vía respiratoria, pero también necesita unas condiciones de falta de higiene, de estado nutricional muy pobre, sistema inmunitario débil para que se desarrolle. Esta bacteria afecta a los nervios periféricos y también a las partes más frías, como la nariz, las orejas, las manos y los pies. Produce la muerte del nervio y con ello, la pérdida de sensibilidad y de capacidad de movimiento. En el hospital, el servicio de ortopedia facilita calzado adaptado a las deformidades de los pacientes para proteger sus pies. Filipos trabaja aquí desde hace 15 años. La enfermedad se cura con un tratamiento antibiótico. El problema es diagnosticarlo a tiempo, antes de que los daños y la muerte de los nervios sea irreversible o sea a niveles muy altos, que entonces ya no hay posibilidad de recuperación. Entre el personal contratado en las áreas de lavandería o limpieza del hospital, hay pacientes de lepra. Es una forma de apoyarlos laboralmente y sacarlos de la marginación social a la que les condena el estigma del leproso. Si se consigue diagnosticar a tiempo, se cura completamente y no queda ninguna secuela de la enfermedad.